Buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, ¿Cómo está mi señora bonita y mi gordo que está allá en casa? Sean bienvenidos a este capítulo especial de lunes porque no hubo en vivo, porque un pendejo ahorita está en Europa, claro que sí, o sea, estamos rompiendo la física y los metaversos y usted está viendo a un pendejo aquí, bueno, está viendo a tres, pero uno ya no está en este plano, o sea, no en este plano de vivos. Espero que no haya caído el avión, mi amor, en este plano llamado tercer mundo. En este plano llamado tercer mundo, sino que ahorita está en Europa, del cual esperamos. Nunca regrese. Si venga con alguna enfermedad mortal o que de plano ya se queda allá. ¿Cómo haces esta? Bien, amigo, ¿qué crees por los buenos deseos? Fíjate que yo planeaba traerte una playera del Real Madrid de allá. Ah, un tamarindo. Ahorita el chingue tu madre, güey. Un tamarindo. Un tamarindo. Ah, me siento muy lindo francés, güey. No hay playeras de alguien fue al estadio del Barcelona y me trajo esta pinche playera, güey, no creo. Alguien vino francés y solo me trajo esta playera. Güey, si ves una así, sí cómprate la duda. Claro. Estaban cagados como siempre que salían, es como, me traes un tamarindo. ¿Un tamarindo? No. ¿Tú no te aplicaste? No, me imagino, no. Así de que alguien de unos tíos de, ah, vamos a ir a Acapulco, ah, me traen un tamarindo. ¿Un tamarindo? O sea, el tamarindo ya es muy rico. Sí venden mucho tamarindo en Acapulco, como de recuerdo, o sea, de que le llevan tamarindo. Ah, sí. Desde que lo pones ahí en tu reposa. O sea, no estoy haciendo pendejo porque igual compraban como dulces típicos en todos lados a los que van, pero no recuerdo que el característico fue el tamarindo. Bueno, en Acapulco sí el tamarindo. Bueno, por lo menos a mi familia. Pero miren, aquí estamos el lunes. Aquí andamos. Como les dijimos, íbamos a tener, este, no íbamos a tener en vivo porque Quiroz está en las Europas. Sí. Pero decidimos grabarles unos videos, aunque sea cortito, medio capítulo, pero miren. Sí. Bien salido. Bien salido. Que usted no se quede, mire, sin su dosis. Ajá, estamos invitando al júbilo, a la gribilla, a la gozadera. ¿Qué está haciendo? Se está checando la vena para meterse su dosis. Ah, no, estaba viendo si mi anjina está muy inflamada, güey. Como las viejitas, güey. Mi anjina. Me voy a tronar aquí para que me deje doler. Sí, güey, para que me deje de doler. ¿Qué te tronan aquí para que el empacho va, ah? No. Nada. ¿Qué es lo que te tronan aquí para que te deje doler? El ano. Ah, ok. No, no sé. No sé. Sí, es que hay algo que se... Creo que la cabeza. Si te duele mucho la cabeza, dicen que si te tronas un tendón de aquí, se te aliviana. No mames. Porque te duele un putero la mano. Yo tengo esa teoría, que en realidad nada más es sustitución de dolor. Pero ya es como la gente. Mira, vamos a cortarte el dedo chiquito en el pie. Y vas a ver que te va a bajar la migraña. Si te meto esto por el culo. Oye, ¿están enfermos mis amiguitos? Sí. Sí, sí, nos escuchamos seguramente, ¿no? Nos estamos cogiendo ahí. Así que seguramente la semana que entra Iván va a estar valiendo ano, pero por suerte no va a estar grabando. Pero está sexy. Podemos hacer voz sexy para este capítulo, güey. Podemos este... Hola, ¿qué es lo que sí? La siguiente... Entonces vamos a... La siguiente historia nos la manda. ¿Quién nos la manda? Duxi... Sagitario, ¿no? Ah, no, Capricornio. Es que dice Duxi... Igual era el nombre, pero es un Capricornio. Bueno, vamos con la primera historia. ¿Qué les parece? Porque como va a ser medio capítulo... Ah, el Kiro sí está muriendo, güey. Sí, güey. Yo me estoy muriendo. Es que me están haciendo brujería, güey. Ah, sí es cierto. ¿Quién está haciendo brujería? ¿Quién sabe, güey? O sea, no sé. Solo sabes que está. Es que ya llevo muchos días enfermito. ¿Ya fuiste al médico? No, es brujería. Ah, güey. Ah, pendejo, yo puedo preguntarme. Perdón, güey. Se me supone que tú sabes estas cosas. Sí, güey. Se me fue, güey. Se me fue, güey. Como también ando enfermo. ¿Cómo también ando enfermo? ¿Cómo también ando enfermito? ¿Cómo también me están haciendo brujería? Se me va del pedo, güey. Miren, vamos a empezar. La primera historia de la noche nos la cuenta Capricornio. O sea, no se llama así, pero tiene el logotipo de... El logotipo. El escudo. El escudo de Capricornio. ¿Cómo sabes que es el de Capricornio? Porque tiene cuernitos y Capricornio es de cabrito. ¡Ah! No sabía que estábamos con Madame Sassou haciendo el programa. ¡Walter Mercado! Pinche money vidente, güey. Bueno, de cabrito lo inventé, no sé. Casi siempre que ves logotipos de... ¿Cuánto te has hecho? Yo no sé ni cuál es el del mío, güey. El de mi sí, ¿no? Yo el mío, sí, porque es Tauro. Es un toro. Ah, bueno, no sé. Estaba así, pero estaba así. Tauro y Pisces creo que sí es muy... Y Cáncer, porque es un cangrejito. Ah, yo me sé que porque es un muerto. Un tipo pelón. Un tumor. Sí, un pelón de la ciudad. Sin cejas, no. Siempre extraño. ¿Cómo supiste que ese era el de Cáncer? Evidente. ¿Cómo que me vibró? Pero nos platica cosas de terror, obviamente. Como casi todas las historias. De hecho, todas las historias. Creo que solo ha habido una que no. ¿Cuál fue la que no? No me acuerdo, pero sí era como... Que no era tan de terror. A ver, aquí va una de tantas. Ja, ja. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá conoció a una persona que yo les digo brujas. Pero no sé si en sí que sea. Ella podía ver tu futuro. Que aclaro, siempre dijo que ese futuro se definía con las acciones que estabas tomando en ese momento. Oye, hombre, eras científica, ¿no? Tú vas a ser presidente. Bueno. Bueno, bueno. A menos que tú decidas no ser presidente. Tú vas a cruzar la calle. A menos. A menos que digas, no, me voy por la banqueta. Tú vas a vestir mañana de rojo. A menos. A menos que decidas... O sea, yo no he sido tu futuro, pero también tú no la cagues. Yo te puedo decir qué va a pasar siempre y cuando me digas que vas a decidir. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo pues estaba muy sorprendida porque me dijo varias cosas. Entre ellas, que iba a perder a una persona muy querida. Que si quería, me podría ayudar a desarrollar un don que veía en mí y que podría ayudar a más personas. La putería. ¿Ve un don en ti que va a ser feliz a mucha gente? Tu culo. Sí, entre ellas, cada dos minutos. ¿Quién es un don? Y juntan los codos cada que puedas. Con eso vas a ayudar a muchas, muchas, muchas personas. ¿Cómo? Si me cuesta, si estoy chichón, güey. Yo también. Hagan esto y manden foto. Este, ¿qué? Ah, sí, a varias personas. ¿Qué? Estoy acá pensando en tratar. Sí, sí, sí. No, la chichi distrae. Ah, la chichi enamora. Bueno, hashtag la chichi distrae y la chichi enamora. Pueden ser ustedes los distrae o nomás los enamora. La chichi, la chichi al servicio, muy bien. Este, ¿qué sé si queremos? Podría ayudar a desarrollar un don que veía en mí y que podría ayudar a muchas personas. La verdad no me interesó y mejor le pregunté si algún día iba a conducir a Neymar. No, 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 no. Mira, es que te explico, hay un partido del Paris Saint-Germain. Que va a venir a jugar a Estados Unidos con las chivas. ¿Cómo ves? ¿Crees que tenga accesos? Backstage. Backstage, aparte. Bueno, nos puso esto de Neymar. No mames, qué risa lo de Neymar. Enseguida pone, como si fuera el título, porque no desarrolla, pero pone, secuestran a mi tío y lo matan. Ok. ¿Ah, cómo? ¿O sea, son dos historias? No, no, no. O sea, yo creo que es como de... Vlogtuis. ¿Vivir, ¿verdad y bu? A ver, vamos a seguir. Nadie había sacado nada de su cuarto. Un día... ¿Qué? Yo creo que serán dos historias, fíjate. Chivancito, no leíste ni vergas, ¿verdad, amigo? Yo nada más leí secuestran a mi tío y lo matan, dije, esto suena interesante. No, no. No, pues si no, empieza mejor desde ahí. Abajo de Neymar. Leí Neymar, secuestro de tío. Oye, me perdones, pero aquí hay elementos. Un gran capricho. Un gran momento. Un gran capricho. No, vamos a seguir con esto. Neymar, estuvo cagado. Sí. Pues ya estamos ahí. Nadie había sacado nada de su cuarto y un día subí y me puse a hablar con él. Obvio nada más yo hablando le pedí... Ah, o sea, me imaginé y ya entendí. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Secuestran y matan al tío y su cuarto le habían dejado todavía intacto. Y ahí entró y hizo como que hablaba con el tío. Sí, más bien como que no le gusta desarrollar. Ajá, como que a ella le gusta nada más como que tú creas la historia. O sea, le gusta como que... Dejar más interés interactivo. Ajá, le gusta dejar abierto el final. Yo les voy a poner como las cosas que pasaron y ustedes desarrollan todo el contexto. Les voy a dar pistas y ya con ustedes... También quieren que les dé todo picadito y a la boca, güey. También ustedes échale ganas a su contenido. Es historia experimental. O va a ser impro, ¿no? Nomás te da el tema y ya tú de ahí... Ahí tú desarrolla a mí, papi. O sea, no, no. Entonces dice... Nadie me ha sacado nada de su cuarto. Y un día subí y me puse a hablar con él. Obvio, nada más yo hablando le pedí que si algo estaba ahí que se manifestara y anduviera por la casa. Ja, 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 ja. Ya no queremos... Que se manifestara en la casa, güey. No más cadenas oxidadas. Ya me quedé. Trae todo su pañuelo transparente. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Unos días después volví a entrar y en la ventana del cuarto, el vidrio se estrella siempre. Eso sí molesta porque sale caro el vidrio. Había una sombra negra pasando por la ventana. Qué poca madre. Puto fantasma, güey. Esa es mamón como tú no lo pagas, güey. La acaban de cambiar y tus mamadas, güey. Sí me daría coraje que algo se estuviera estrellando. Una ventana sobre todo. Sí, claro, güey. Es algo que no colocas tan fácil, güey. O sea, si tienes que llamarle a alguien para que la coloque, güey. Y es caro, ¿no? O sea, los vidrios en general son caros. Sí, güey. Sí. O sea, pendejo. No sé, nunca he comprado el vidrio. Yo no creo que sean caros. Todo depende del cristal con el que se mira, güey. Se acabó este programa. Conocen los bajos. Se acabó, se acabó por siempre. O sea, no este episodio. Ya se acabó el programa. Nuestras carreras. Ya de aquí no va a salir nada mejor. Ya, ya de aquí para abajo. Y oye, estoy harto. Si no puedo alcanzar esos niveles. Había una sombra negra pasando por la ventana del segundo piso. Cuando prenden velas en un tipo de altar con su foto, las apagan. Acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando prenden velas en un tipo de altar con su foto, las apagan. Escribe como Len Chavo, güey. A ver, Mr. Joe. Averigüe el misterio. Toma, ¿qué capítulo? Averigüe el misterio. Entonces, sabes mucho del Chavo, ¿verdad? Me mama el Chavo. Espeño del Chavo. Espeño del Chavo, güey. ¿Sí sale esto antes del que porfirí? No, güey. No, el mismo día. Bueno, habrá su referencia. Habrá quien lo entienda. El que lo vea el muertes. Va a decir, no, son máquinas. No, pero es que si eres alguien que sabe demasiado, que, o sea, yo que pensaba que sabía más o menos que recordaba haber visto el Chavo, cada que iban a hablar al Chavo digo, no tengo ni idea de qué está diciendo, güey. No, ¿sabes cuando dice Averigüe el misterio? No. No, 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 güey. Está leyendo. Bueno, no es un cómic, es una novela. Ajá. Y don Ramón le está enseñando, o sea, viendo cómo lee, y entonces el Chavo dice puras mamadas, así como, Averigüe el misterio. Y se suma, él hace, Averigüe el misterio. Y ya, o sea, como que hace repetidas cosas. Ah, ok. Donde según leen inglés, pero solamente está leyendo mal. Si lo explicas no es chistoso, pero el Chavo lo hace muy bien. Sí, claro. No, o sea, me imagino. Este tipo de frases de, y entonces le agarré su tetaza. Ajá. Y entonces le agarré su taza de té. Ajá. Ese tipo de, ese tipo de broma. Ese tipo de broma. De comida familiar. No, comida bonita. El humor bonito. Que tu abuelita decía, no, eso sí, eso sí es comedia. Eso sí son comediantes. Mira, no, sin necesidad de la ofensa. Sí, no tienen que usar una grosería para ser reídos. Exacto. No, que ahora traen la verga en la boca. Dice, cuando prenden velas en un tipo altar con su foto, las apagan. Las Biblias las avientan al suelo. Cuando por alguna razón dormimos en ese cuarto, prenden la televisión. Azotan las puertas, tocan la ventana, nos arañan. Yo hace un año con, no sé si arañan la ventana o a ellos mismos, o a ellos, ¿no? O los hacen arañas. Los arañan. De aquí para abajo. Pero desde el cristal ya no va a pasar. Este, las... Yo hace un año contacté a una persona para hacerle unas preguntas. Yo era muy cercano a él y me interesaba mucho. Me encanta que no, claro, qué preguntas. Disculpe, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Oye, tío, nada más, ¿y dónde dejaste mi shampoo? ¿Sabes dónde está la mamá de Luis Mí? Oiga, ¿con qué lava bobes ponga sus trastes? Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. Yo era muy cercano a él y me interesaba mucho saber qué había pasado realmente. Nunca nadie me dijo cómo había muerto realmente mi tío. También para saber si era él el que estaba haciendo tantas... Ay. Despapallo. Tanta cosa. Era una persona de confianza y me dijo que él seguía aquí. Que lo había matado a alguien cercano. Pero que era mejor no decirme quién. Ah, no mames. Lo mató ella. Porque si no le vas a dejar de hablar a tu abuela. Si no, no vas a querer tanto a tu papá, el escarro. Pero ahorita voy a decir quién fue, ¿eh? ¿Pero quién tiene una cicatriz así? ¿Qué? Ajá. También que no iba a poder descansar en paz hasta que murieran las personas involucradas en su muerte. ¡No mames! Pero me dijo que su alma estaba en otro lado. No en la casa. Que el alma que estaba en la casa era otra persona que también habían matado. Ah, no bueno. La persona involucrada en la muerte de mi tío. ¿Dónde chingados vives también tú, güey? Es que también tú. Un homicida, güey, ahí. Sí, güey. Porque ahí tú vives con tu Jeffrey Dahmer. O sea, pero dijo que ahí se murió alguien que también estaba involucrado en la muerte de su tío. O sea, que también lo mató. Que también lo mató la persona que mató al tío. ¡Ah, la mierda! ¿Y no sabe quién es? No, no, no. ¡No! Cuéntanos el chisme completo, caraja, verga. Sí, dice que su tío no estaba ahí, pero que estaba en otro lado, no en la casa. Que el alma que estaba en la casa era otra persona que también había matado la persona involucrada en la muerte de mi tío. No mames. ¿Y quién no encontraba la luz? ¡Ah! ¿Dónde chingados están? No, es que el arquitecto... Siempre me mueven en el apagador. Yo sí agradezco cuando hay de esos contactos que son florecentes. Sí, sí, sí. Yo sí lo agradezco como un... Usted menos ya se da un descargo. Por cualquier cosa. Hay un poquito. ¿No les pasa que justo hay casas en las que dices, ¿quién diseñó esta cosa, güey? Que entras al cuarto y... Y el apagador está allá. Es como, ¿quién fue el retrasado? Que dijo, no más, cuando haces esto oscuro, ¿sabes qué estaría padrísimo? Que le pongamos el apagador del otro lado, güey. Al fondo. Es como... Con los que ponen el apagador afuera del baño. ¡Ah, sí! Cualquier pendejo va a venir a apagar el baño. Totalmente, totalmente. Que de hecho es una broma que envejece muy rápido, ¿no? Ya para la tercera es como, ya no tiene sentido. Igual que los cracks. Es como, ay, mira. Me voy a... Me voy a atorar la puerta con una silla. Me voy a limpiar el culo hasta que mi mano ya no sepa caca. Así voy a saber, güey. Ya me limpí bien. No hay otra forma. Y aparte traigo antojo. Este... Ajá. Que había otra arma ahí que había matado a la persona que mató a su tío. Ajá. Y que estaba enojado porque sufrió antes de morir. No me digas. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿No fue asesinado con placer? No, hombre. No le pusieron su peli favorita antes de morir. ¿No le dieron de cenar? En una chaquetita y ya después le disparas. No, tampoco... ¿Tampoco eres un monstruo, güey? Sí, no, no mames. No, carnal. Sí te la voy a chupar primero, güey. Bueno, pues... Ah. Bueno, güey. Sí te voy a matar, pero... ¿Cómo te gusta? ¿Sin dientes o con dientes? ¿Profundo o más como... Es que me ahogue con tu verga un poquito. Típico asesino. Sería lo horrible, güey. No fue muy amable. Pero con lentes. Así con... Con unos lentes de media luna. Bueno, Jeffrey Dahmer sí se las... Se tenía como sexo con ellos, ¿no? Pero lo que yo aprendí en la serie es que más bien era primero la matada, ¿no? Ah, sí. Bueno, depende. Porque por ejemplo el del hotel... Porque me achoteaba primero. Ajá, depende. El del hotel primero sí se lo cogió. ¿No la viste, Jeffrey Dahmer? Está buena. Está buena. O sea, no te dirías que es la serie del año, pero está buena. Oh, yo no. Alabo asesinos seriales, bro. Menos que mató tanto negro, bro. Racista, asesino y joto, bro. Yo no sigo esa gente, bro. No, no era racismo. O sea, al güey le encantaban más bien los negros. O sea, es que el güey era gay. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces moría por ello. O sea, los veía y decía, es que son hermosos. No, mataba. Ajá. Sí. Pero es que los veía y decía, es que son hermosos. Están muy bien hechos, son monitos, son... Entonces... Lo voy a deshollar. Ajá. O sea, era como, quiero tener este cuerpo para mí todo el tiempo. Esa era como su pendejada. Ajá. Sí, lo que quería hacerle era zombies. Ajá. O sea, no parte de una... Piches negros para nada, güey. Parte de un... Lo que él quería hacerlos eran zombies, como que estuvieran muertos, pero con el cuerpo funcional, para poderlos tener por siempre. Pero como nunca le salía, pues siempre los ha matado. Es que lo que él sentía era que siempre lo abandonaban. Ajá. Entonces lo que quería era uno que pudiera controlar al nivel en el que nunca se fuera. Ajá. Pero bueno, el homicida de acá. Pero bueno, vamos con el de Catebeck. Vamos con el homicida de Capricornio. Ajá. Este... Ajá, que sufrió antes de morir y que aparte había muerto por la espalda. Ahora, esta foto la tomé un mes después de saber eso. Eh... Ahí está la foto. Eh... O sea, la historia no da tanto miedo. Lo que da miedo es que... ¿Eso es todo? Sí. Ah, no. Lo que da miedo es que tienes un asesino serial en tu casa. Sí. Claro. No, y la intriga de si conoció a Noa y Mar. Ajá, ajá, ajá. Sobre eso por eso. Porque la historia empezó diciendo que conocí a alguien que veía el futuro y eso ya no fue para ningún lado. Para ningún lado lo llevó. Ah, bueno. Creo que eso solo lo dio de contexto para decirle que iba a perder a alguien cercano. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Bien. Que le dijo, te vas a perder a alguien cercano. Ahí, que secuestra ni matar a ese tío. Sí, sí, sí. Ya, sí, es cierto, sí, sí. Es que me quedé con lo de Neymar. Sí, que dijo que... Sí, lo más importante, el Neymar ahí. Claro. Es que si te dicen, vas a perder a alguien querido, ¿qué haces, güey? O sea... ¿Y tú, Juan Gabriel? O amarras a todos tus seres queridos, güey. Yo la mía desde que se murió mi príncipe. José, José. Ya se puede ir quien sea. ¿Vas a ir? ¿Ya estás listo para eso? Ya, estoy súper listo, güey. ¿Vas a ir? Espero que sí. Dios mediante. Dios mediante. Dios quiera. Es que dicen que ya él, güey, sus coseros son de la verga, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Ok. O sea, es que yo sé que lo amas, por eso pregunto, pues, pero... Sí. ¿Te vas a ir con tu corte de Luismi? ¿O vestido ahí como en la...? Me voy a dejar el pelo largo para hacérmelo como cuando tenía su melena de león. Y me voy a decir bien cocaína, bueno. Ya le dije a mi mamá que se vaya yendo. No la quiero, güey. Yo le dije a mi papá que me trate como mierda, ¿ya? Ese no le costó tanto trabajo. El acento español es lo que casi no le sale. Ah, güey, deberías ir al concierto vestido como en esta donde sale de cadete, güey. Ah, sí, güey. No, güey. No, güey. Voy a pasar más el cadete yo, güey, que... Chambelán. Güey, yo te compro el traje de cadete, pero ve de cadete al concierto. Tú, la misma siempre tú. Y te grabas cantando. ¡Soledad! ¡Ternura que sé yo! Estaría hermoso, güey. Tiene alguien al concierto decirte, ¿puedes salir a los 15 de mi hija? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues, hashtag cadete Iván. Disculpe, necesitamos un guardia de seguridad para un bodega horrera. No sé si está disponible. Oye, no llegaron unos de control aquí. Ay, pero pues esta chava tiene un familiar ahí que mata gente. ¿Se imaginan que se enteren... Que se enteren que un familiar mata gente, güey, está bien culero, ¿no? Sí, no. O sea, sobre todo que me entero que mata gente de mi gente, de mi familia. Porque si me entero que es un... Es un... Es un mataladrones. Ah, sí. Hasta dirían, no, ¿quieres a tu Robin? Sí. Y el que no hace shortcitos así. Era apretado. ¿Qué pasó? Nada más me cogió. Creo que entendió mal. Nada más me cogió. Yo decía a su Robin de ayudarlo, ¿no? De mamársela. Pero también fue mi culpa. También. Yo fui muy, muy, muy... Muy amigo. Como la chica de aquí me gustaba dejar... Porque nada más dije... Ay, tú, tú resuelve. Yo dejo huecos para que los rellene y que me los rellene. Y que me rellene el hueco. Ah, pues vamos con la segunda historia de la noche. Pues dice la flaquita que ya llevamos 20. Ah, ya vamos 30. ¿Llevamos 30? Ah, ya váyanse a la verga, entonces. ¿35? No. Como en el en vivo. Como en el en vivo. No, pues ya, ¿no? Ya, pues ya, ya. Ya. Ah, 25. Ah, 25. Ah, pues ya. Ah, no, oye. ¿Cómo has estado? Es que hay una cortita si quieren... A ver, échala. Y se saca la verga. Pues, ¿cuándo terminamos? Todos mequeados. No, yo creo que sí está mejor para... Todos mequeados. Como apenas... Sí estuviste... Ah, no, no. Les estaba contando Solín y dice como... No, a mí me dijo no sé quién que si te tomas una pastilla de... ¿Cómo se llama? ¿Maca? Maca. ¿De maca? Que te vienes bien cabrón, güey. Y le digo, pero, o sea... ¿Te hace potente o nada más echas un chingo de mecos? Porque si vas a coger igual... Pero vas a echar tu pichis tres litros. Es como... ¿Y qué gané con esto? Disculpa. Tres segundos. ¡Ah! ¡Ah! Pero pruébenla, güey. Sí está buena, güey. ¿Qué es la... La de maca, güey. ¿La maca? ¿Pero qué es eso? Una pastilla. Como una vitamina. Y no... Ha de ser como la espirulina. Y se va así como... Es espirulina. Es un extracto de alga. Que se supone que te ayuda como a dar energía. Y te... Antioxidante. Chiquito, ¿no? ¿No ven? Ah, tú eres una máquina de referencias, ¿eh? Se me hagan el orbitaño. Era nuestro... Era nuestro Ant-Man, güey. Nuestro Ant-Man. O sea, tú que te dijeran... ¿A quién reyes? ¿A Polo Polo? ¿O a Roberto Gómez Bolaños? No, Polo Polo. No, Polo Polo. Roberto ya no se puede ni poder hacer, güey. Sí, no. No, no, no. A ver, lo revives en su prime. O sea, lo revives y va a hacer sus cosas chingón. No, Polo Polo de todos modos. ¿Eh? Sí, porque el Chespirito ya se había peleado con todos, güey. ¿Ah, sí? No, es que tú aparte sabes... Aparte... No, aparte es chismes, güey. No solo sabes su arte, sabes su vida. Sí. Experto en Roberto Gómez Bolaños. Sí, mira y obra de Chespirito. Mira y obra. Que un día llegas a una biblioteca y hay una bibliografía que escribió este, güey. Una bibliografía. Cuando a un chico le falta su ortografía. Pues sí. Y con hojas de diferentes colores, güey. Roberto del Fungo. Roberto. No, pues se había peleado con el Kiko. Ah. Y luego con Ramón. Pues sí, siempre se peleaban, ¿no? Que por la pelota, que por el ciclo. Hasta no le doy otra nombre. Porque el Kiko quería su nombre, el nombre. O sea, que ser el dueño del nombre de Kiko. Y Roberto le dijo, estás pendejo, yo lo hice. Y Kiko le dijo, estás pendejo tú. Y los de pastes, Kiko, ¿cómo le hicieron? Sí. ¿Se pagaron o...? Le regalaron dos de mole a Chespirito. Y con la chiletrina también, por el mismo caso. Sí. No, man. Por eso la chiletrina. Y Chespirito era mierda, entonces, güey. Por eso la chiletrina ya no... Chiletrina y Kiko ya no salían. O sea, de hecho hay un... No sé qué tan cierto sea, pero hay un rumor de que según... Eran... O sea, que los episodios tienen una línea, pero no un guión. O sea, que grabamos de aquí a acá y jugamos. Y que... O sea, todas estas cosas... Todas estas moletillas de cada personaje las creó cada actor. Sí. Ajá. O sea, nada más... Por eso me parece una mamada que este güey se haya puesto mamón de... Ah, no, es mi personaje. Vete a la verga, güey. O sea, si lo crearon ellos, dale su puto personaje. No estés mamando verga, güey. Pues no, es que se tuvieron que ir a Colombia a Don Ramón y Kiko. Hace una serie en Colombia. Culerísima, por cierto. Por cierto. No mames. Sí. O sea, primero se fue Don Ramón y luego se fue Kiko. Y ahí... Se supone que ahí es donde hay el... El debacle del chavo. Ajá. Porque lo que... En las palabras de nuestro querido Carlos Villagrán. Ajá. El ancla del programa era Don Ramón. Ajá. Porque Don Ramón era... El que giraba todo el programa. O sea, era el que... Como el... El que ayudaba al chavo. El que ayudaba al chavo. Ajá. El que no pagaba la renta, entonces... Ajá. El que le pegaba a Doña Florina. El que estaba enamorándole abajo del 71. Y pues se va él. Y entonces ya no hay... Ese eje. Ajá. Y después el Kiko se quiere los derechos y le dicen que no. Y se va este güey a Colombia. Que Kiko quería también... Llegó con el de Televisa. Y le dijo que quería hacer un programa, pero solo de Kiko. Y le hablaron al Chespirito. Le dije... ¿Cómo ves este hijo de su puta madre? Este güey se quiere trepar, hijo de su puta madre. Y le dijo, órale. Le damos un chance solamente que le diga que gracias a Roberto Gómez... Ah, lo que le preguntaron. ¿Cuánto quieres de derechos? Y le dijo, no, nada. Solamente que pongan en el programa que gracias a Roberto Gómez Bolaño por... Eh... Prestar los derechos del personaje. Y Kiko no quiso. Ay, también. Otro mamón. No, es que era... Era una medida de riatas, güey. Puro viejito. Puro viejito. Aparte, puro viejito vestido de niño. Sintiéndose una verga, güey. O sea, puro viejito vestido de niño que se comporta como niño. Ajá. Puro viejito vestido de... Ah, no, yo quiero jugar así. Ah, no, yo quiero jugar así. Y no quiso. Esos viejos ridículos, güey. Y lo... Le mandaron a la chingada y que lo... Lo vetan de todas las televisoras, güey. Y así Televisa hablaba cuando... Televisa le importaba. El máster. Y hablaba así a otros países de... No, dejen trabajar este güey. Y así, ajá. ¿La vivieron peleando? Porque Chespirito también era muy poderoso. ¿Y Carlos Villagrán qué hizo? Aparte de hacerle... Creo que se dedicó a vender agujetas. No, pues ya justo hicieron el programa ese en Colombia o en Perú. No me acuerdo en qué país fue. Y ya, pero pues ya todos valieron verga después, güey. Pues sí. No mames. Ahora sigue qué feita vecindad, ¿no? No me... Ah, en realidad... Así como vecindad, acabaron peleados todos. Pinche... No, pinche pelea de vecindad, ¿eh? Y den gracias que no se le han picado, güey. ¿Cuáles a los vamos? Con la comedia bonita. Con la comedia familiar. El dato curioso y luego la comedia familiar. Es que lo tiene todo. Tuvieron plática de historia y datos curiosos. ¿Qué más quieren? Este es el mundo más. Este es el mundo más. Este es el mundo más. Debería llamarse sustos y datos de este programa, güey. Sustos y datos. Sustos y datos. Es que ahí salió la pelota y te contamos. Ok. Pero nos vemos este jueves con el programa normal de más de una hora. Con la invitada que estuvo, Nelly. Esta vez estuvo Nelly. Y nos vemos el otro... Ah, porque hoy sale el chaparro. Por eso tenemos que grabar. Ya, entiendo. Y nos vemos el siguiente lunes con la misma ropa. Y el siguiente jueves con la misma ropa. Así que... Ah, verga. Sí, sí. Esto nos valió verga. Cuídense. Les queremos mucho. Vamos, ahorita hay un cuidado con el perro. Con unas dos playeras de 90 barros. Nos ponemos chueca la gorra nomás. Sí, así como... Ey, es otro día. Yo me acomodo la cola, sí. Los queremos. Besos en su cola. Bye. ¡Gracias!